Hola amigos de Vidas en Red, para no poneros un vídeo en el que solo sale la música o salgo yo ahí hablando sin parar pues voy a comentaros aquí un poquito, un pequeño viaje que hice. Estamos en plena ruta, este es el S3 de mi esposa, el Betusto S3 de mi esposa, un equipo ya amortizado. Recientemente, aunque no tenía nada que ver, yo estoy convencido que no tenía nada que ver con el cambio a la red de 4G de Movistar que Pepe Fon acaba de hacer ese cambio de red. Mi esposa me comentaba que algunas dificultades se estaba teniendo con el equipo hasta el punto de que se le cortaba la llamada, que la velocidad de red iba más lento y yo creo que ya, y que también le había hecho, el equipo le había hecho algún extraño, algún extraño. Así que yo creo que ya era el momento de jubilarle. Aparte, aunque ella dice que las fotos del S3 son bastante buenas, a mí las fotos del S3 me parecen bastante malas, a lo mejor en su momento lo eran. Aquí estoy conectando la música al Bluetooth del coche. Hace dos años le cambiamos el radio que tenía de serie por uno con Bluetooth y consumir los contenidos digitales que tenemos, que al fin y al cabo es de lo que vivimos, de lo que sale o de lo que nos entretenemos, de lo que sale de nuestros teléfonos móviles. ¿Y cuál es el equipo escogido para reemplazar al S3 que tan fielmente ha funcionado? Que ya veremos qué hacemos con él. Pues el equipo va a ser otro Samsung. Yo, la verdad que tenía muchas ganas de que ya tuviera un Honor 6 Plus, que me parece un equipo extraordinario por todo lo que me han comentado gente como Tolo. Tenía muchas ganas también. Un BQ hubiera sido una buena opción, pero como ya sabéis, hay mucha gente no geek que los cambios no le agradan mucho. Así que digo, bueno, vamos a meter un A5 y a ver qué tal. Aunque no sale en el vídeo, fuimos al Media Market de Majada Onda y ahí yo vi el Galaxy S4 a un precio muy bueno. De hecho, estaba más barato que el A5, que el Samsung Galaxy A5. Y claro, pregunté por Twitter, oye, ¿qué os parece? Porque está muy bien el S4, pero muy muy bien de precio. Ah, la pregunta era, ¿Sansung Galaxy S4 o el A5? Y la respuesta es, sin duda, A5. La opinión de Tolo fue determinante. Ya había escuchado un podcast y había escuchado unas preguntas que le hacía a gente y él decía que no, que no, que es el teléfono que él usa como primordial. De hecho, se lo he comprado a él, ¿eh? Se lo he comprado a él. Que él es el teléfono que estaba usando como su equipo principal y que, bueno, estaba contentísimo con él. Lo cual para mí ya es suficiente garantía. Así que, ¡corremos, corremos! El A5, la cosa es que el A5 estaba como 50 euros más caro que lo que Tolo me vendía y que el precio en el que está en DVD Andorra. Una página que, bueno, estos chicos conocen bien y yo no conocía, pero que tiene muy buenos precios y que funciona bastante bien. Así que no compramos ningún equipo. Ya por medio de Boxer, Boxer, qué gran aplicación, hicimos el trato, Tolo y yo. Aquí estamos cerrando. Teníamos una celebración. Teníamos algo que celebrar, sin duda. Y aprovechamos para darnos un garbello. El equipo, pues yo creo que me llegará, si no me llega el viernes, me llegará ya el lunes de la semana que viene. Y antes de que mi esposa lo disfrute, tengo ganas de ponerle las zarpas encima, poder usarlo, poder disfrutarlo. Y también contaros, contaros qué tal va, cómo funciona el equipo, qué tan bueno que es. Que es curioso, ¿no? Un equipo que sobre el papel tiene unas prestaciones inferiores al S4, luego resulta que el rendimiento es mucho mejor. Esto es lo que siempre hemos hablado, ¿no? La experiencia de uso viene determinada por el funcionamiento en sí del teléfono. No tanto por una hoja de especificaciones. Tú puedes tener un teléfono que tenga 3 GB de RAM y funcione de auténtica pena. Así que salimos, ya es de noche. Aquí está el vídeo. Evidentemente esto no es en directo, la voz la he grabado después. Y esto es... pues esto creo que es Majadahonda, ¿sí? Sí, fuimos a un restaurante cerquita de Majadahonda. Bueno, pues con esto amenizo este vídeo, queridos amigos. Un saludo, Vidas en Red, vidasenred.com. Ahí os lo espero y en mi podcast. Dentro de poco, espero Galaxy A5. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!